Miércoles, mitad de semana, nos vamos a relajar un poco. Y ya que nos vamos a relajar, te quiero decir que si querés empezar a hacer yoga y sentís que no te hallás, que no sabés si te va a gustar, que no estás muy como ahí adentrado con la disciplina, te quiero decir que el mood yoga podés encontrar diferentes propuestas y estilos de yoga. Tenés jata, vinyasa, astanga y te juro, vas a mood yoga, elegís, probás todas las disciplinas que hay y una de todas esas seguro se va a moldar a vos, porque no todos somos iguales. Y yo acá en ExtraFit descubrí 100%, y te lo cuento también a vos y a ti, que por ahí me llevo mejor con el tipo de yoga que no sé cómo se llama, pero que es más dinámico. Sí, power, flow, astanga, por ejemplo. Y hay gente que prefiere algo más tranqui, es muy personal eso. Entonces está re bueno que vayan para ir a mood yoga y pueden ver cuál es la que más se adapta a ustedes. Ita, gracias por venir. Hola, Ju, ¿cómo estás? Me voy a relajar un poco. Gracias. 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 Vuelvo al centro. Qué placer. Qué placer. Y voy un paso hacia el otro costado. Todo lo que es lateral ayuda mucho a las escoliosis. Gracias. Vuelvo. Gracias. 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 Que nunca es tarde para que empieces a moverte. Para eso estamos. Chau.